¿Será que necesitamos alcalinizar nuestro cuerpo para estar saludables? Bueno, la moda de la dieta alcalina sigue vigente, se sigue hablando de dieta alcalina, agua alcalina dentro de la alimentación. Incluso nos venden el agua alcalina como una pócima poderosa que es mucho más balanceada para nosotros y para nuestra salud. Y la verdad es que todo este tema de la alcalinidad es una tendencia de marketing en nutrición que salió del concepto de que la sangre tiene un pH un poco alcalino, levemente alcalino. Y el concepto de esto de la alcalinidad es que nosotros los seres humanos deberíamos consumir alimentos que son alcalinos para nuestro organismo como los vegetales y las frutas y evitar algunos alimentos que son ácidos como las carnes. Entonces que esto nos llevaría a un estilo de vida saludable. Sin embargo, lo cierto es que en algunos alimentos ácidos como los cítricos nosotros tenemos antioxidantes, fenoles, terpenos que son absolutamente indispensables para nuestros procesos de salud. Entonces se han mezclado los conceptos de la función de los vegetales en la alimentación y la función de la alimentación saludable, la fibra y todos los compuestos bioactivos que tienen y por los que son conocidos los vegetales se han promovido a través de la dieta alcalina. Pero realmente la dieta alcalina no funciona porque los alimentos sean alcalinos, sino realmente porque lo que se consume dentro de la alimentación son vegetales, básicamente, que son factores protectores o alimentos protectores de enfermedades. Incluso en el 2015 se hizo una revisión sistemática de estudios donde se analizaron 8,278 estudios de los cuales aproximadamente unos 250 fueron incluidos en las que se revisó la asociación de este tipo de dieta, la dieta alcalina o el agua alcalina y llegaron a la conclusión de que ninguna, ni la dieta alcalina ni el agua alcalina tiene ningún soporte ni ninguna validez en la mejora o en el tratamiento de una patología como el cáncer y que sus efectos realmente no son significativos. Aparte de que la descripción de la dieta alcalina como tal no es clara. Para algunas personas es una cosa, se basa en el pH de algunos alimentos, pero no está bien descrito cuál es su funcionalidad. Entonces esto para aclararles que la alimentación alcalina, ustedes van a tener una alimentación saludable, pero no porque sea alcalina. Es porque una alimentación a base de vegetales, grasas saludables y obviamente libre de alimentos ultraprocesados, pues esto nos va a llevar a un mejor estado de salud, la promoción de la actividad física, un estilo de vida saludable, un balance nutricional adecuado, una salud mental, todo eso nos va a llevar a un estado de bienestar que va a contribuir a nuestra salud. Pero no porque el agua sea alcalina o porque la dieta sea alcalina como tal, sino porque la alimentación es una alimentación rica en fibra, en nutrientes, en antioxidantes y obviamente todo esto va a beneficiar nuestra salud. Entonces es importante no mezclar los conceptos y que no comamos cuento de que es un tema de alcalinidad, sino es un tema de hábitos y de buena salud y de incluir alimentos que son buenos para nuestra salud. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro, no paguen por un agua más cara. Y la clave está en toda la información que compartimos en esta cuenta, en muchas otras cuentas, los conceptos siempre son los mismos. Consumo adecuado de vegetales, consumo evitar los ultraprocesados, alimentarnos con grasas buenas y tener una buena distribución energética de nuestro día, hacer actividad física y tener una salud mental adecuada. Niveles de descanso, sueño, hidratación y manejar los niveles de estrés. Esas son las indicaciones, son muy sencillas, pero la mayoría de las personas no las hacen. Entonces espero que esta información les haya servido. Y nada, no se dejen comprar por empaques más bonitos o aguas más caras, porque la alcalinidad no compra la salud. Que tengan un bonito día. Chao, chao.